Estamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de reencontrarnos con un buen amigo, un buen amigo catódico, pero también un buen amigo real, nos desvirtualizamos, Christian Galvez, bienvenido, un año más, ¿eh? Sí, la verdad que Valencia no me lo pierdo nunca, pero me ha encantado lo de amigo catódico, queda súper retro, pero queda muy bien, ¿eh? Sí, pero ahora con él le pide los plazas. Hay que confesar que yo ceno todos los días contigo. No te lo agradezco, te lo agradezco. Nunca me has invitado, pero bueno, te lo agradezco. Pero tú estás ahí presente. Estoy ahí, estoy bien. Excelente. Presentas El Pequeño Leo da Vinci, una colección, y con un personaje que forma parte ya casi de tu biografía, como es Leonardo. Y sin casi, sin casi. Sin casi, sin casi. El año pasado tuvimos la ocasión de hablar de Leonardo da Vinci en una novela de aventura, ¿verdad? Y este año hablamos del Pequeño Leo. ¿Qué encontramos aquí, en El Pequeño Leo? Pues como bien sabe la gente, yo hice magisterio, no hice ni periodismo ni comunicación audiovisual, yo siempre quise vincularme al mundo de la educación, en este caso la educación primaria para los peques, y bueno, en la época de estudiantes siempre había gente que decía que la letra con sangre entra, y hay cosas con las que yo creo que no se negocia nunca, y en este caso es la sangre, ¿no? Yo creo que la letra con una sonrisa entra mucho mejor, y en este caso he intentado hacerlo como un pasapalabra, ¿no? Contar todo lo que es el entretenimiento con el aprendizaje y meteros en un mismo volumen. Preséntanos el Pequeño Leo, presentanos cómo era la infancia de Leonardo. Bueno, lo que he intentado hacer es crear la pandilla de Leonardo da Vinci de pequeño, con Miguel Ángel, con Rafael, con Botticelli, con Lisa Lamona, cargados de aventuras y en cada volumen descubrir un personaje histórico, descubrir uno de los inventos de Leonardo, y descubrir unas ciudades de Italia maravillosas del Renacimiento, ¿no? Pero Leo y sus amigos hablan como los chavales de hoy en día, lo que pasa es que los selfies se los hacen al óleo. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. El primero es las deportivas mágicas, el segundo han robado el cuadro de Lisa, el tercero los piratas fantasmas, y el cuarto el misterio de las máscaras venecianas. Detrás de estos libros hay unos valores, ¿qué valores has querido transmitir? Sobre todo los valores que creo que cualquier niño puede alcanzar la genialidad, y valores que son gratuitos y creo que deberían ser materia prima de todo chaval, que son la curiosidad, la observación, la perseverancia, el sacrificio y la pasión por lo que haces. ¿Cómo ha sido el trabajo con la ilustradora? Ilustrador, ilustrador, bueno, es un chaval que yo conocía hace tiempo, tengo una productora que se encarga de potenciar los jóvenes talentos, él es director de cine, pero aparte es un maravilloso ilustrador, y cuando se me ocurrió la idea, pues nos pusimos manos a la obra y bueno, la imagen, la personalidad de Leo es mía y de mi compañera Marina, y la imagen es de Paul. Exacto, porque esto es a la limón, Cristian Galvez y Marina Torrus. Sí, sobre todo para darle valor también al trabajo de equipo, que es muy importante. Es que ese valor hay que contarlo mucho y hay que difundirlo. El trabajo en equipo es un valor a difundir en los... Sí, claro, al final, sí, siempre nos enseñan a trabajar en competencia, pero nunca nos enseñan a trabajar en equipo, porque ahora el trabajo en equipo es importante. Bueno, te caos aquí. Sabemos que tienes mucha prisa, no tenemos más, pero nos quedamos con los libros, ¿eh? Nos quedamos con las cuatro aventuras del pequeño Leo Da Vinci y sus amigos, ¿eh? Un placer estar contigo de nuevo, ¿eh? Real, desvisualizado. Un placer, que vengo todos los años y el año que viene no faltaré todo. Que no faltes, ¿eh? Con nuevas aventuras o bien de Leo o bien de Leonardo, ¿eh? Bueno, en este caso te diré que la próxima novela histórica será sobre Miguel Ángel, o sea que no me voy tampoco muy lejos. Tampoco te vas muy lejos, ¿eh? Muy bien, un placer. Encantado, como siempre.